Buenos días, bienvenido a CucinaItaly, hoy vamos a hacer un semifrio de avellana, es muy fácil de hacer, aquí tenemos los ingredientes para 4 personas, un huevo, 500 gramos de nata para montar, 70 gramos de azúcar, 200 gramos de avellana y 40 gramos de mantequilla, ahora en breve veremos procedimientos, nos vemos pronto, hasta pronto. Hemos vuelto, aquí hemos batido el huevo con el azúcar, mientras para otro lado en el fuego, estamos cocinando la avellana con la mantequilla y 2 cucharas de azúcar, se pone un poquito más oscura, apagamos el fuego, ahora seguimos batiendo el huevo con la nata, un par de minutos más, y cuando se pone espesa, la ponemos en la nevera. Hemos vuelto, aquí tenemos el resultado del huevo de azúcar con la nata, hemos tardado más o menos hacer todo en 7 o 8 minutos, como podéis ver ha salido bastante espesa, mientras instalado tenemos la avellana, es salteada con mantequilla y azúcar. Aquí hemos puesto un tercio de avellana triturada a la base del molde, hemos dejado 2 horas en congelador, mientras en otro lado hemos mezclado la avellana que quedaba con la salsa de nata. Ahora lo hemos mezclado, ahora vamos marinando el molde y lo dejamos congelado otras 4 horas. Ya en breve veremos cómo lo servimos en el plato. Bueno, hasta pronto. Aquí tenemos el resultado final de nuestro semifrío, hemos dejado en congelar 4 o 5 horas. Vamos a sacar del molde, hemos hecho esta ración, así, este es el resultado final. Voy a ponerle un poco de chocolate si queréis, o de avellana si le ha sobrado. Por cualquier duda o pregunta podéis escribirme al mismo canal de YouTube y también podéis seguirme en el blog de la receta y cocineitali.com. Espero hasta la próxima receta, nos vemos pronto. Hasta luego.